¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva transmisión de Burger King, nuevamente desde mi casa para un nuevo episodio de SNACK. Bueno, antes que nada agradecerles por la buena onda que tiraron en el capítulo anterior, que fue como el estreno o el lanzamiento de SNACK. Gracias por los comentarios, por las sugerencias, por demostrar que están ahí copados con lo que hago, con el contenido, que les gustó la idea. Y bueno, buenísimo. Yo leo todos los comentarios y los tomo en cuenta los que vienen sugiriendo cosas para futuros episodios. La realidad es que, bueno, si bien yo tengo siempre ideas de cosas que quiero hacer, siempre priorizo probar cosas que nunca he probado, que es lo más divertido de ver o para mí lo más divertido de hacer. Y lo más genuino de abrir un paquete de algo nuevo y probarlo delante de la cámara. Me parece lo más interesante eso y contar lo que me parece. Pero bueno, la realidad es que los chinos, los supermercados chinos, son muy irregulares en los productos que traen. A veces vas un día o durante un mes vas y ves productos, una línea de productos, después las sacan. Se ve que si no funcionan, las sacan a la mierda o no está la línea completa o no tienen reposición con buena frecuencia. Así que bueno, se complica a veces hacer lo que yo quiero. Y a las marcas, de paso, aprovecho a las marcas que me están viendo, que sé que lo hacen algunas, tarde o temprano esto les llega por alguna persona que trabaja directamente en marketing o quizás algún empleado que lo cuente y se va corriendo la bola, ha pasado en marcas enormes como McDonald's y Burger King. Así que tranquilamente puedo pensar que esto no va a haber alguna marca de snack. Si quieren hacerme llegar productos para que los vuelve y los muestre en este canal, lo hacen hablándome acá a Instagram por mensaje privado o bueno, al Twitter o al Facebook, alguna de esas tres seguramente tengan. Hoy se me ocurrió mostrar uno de mis snacks favoritos, me refiero a las batatas fritas. En una época, hace muchísimo, muchísimo tiempo, yo me acuerdo, hace 10 años o más, había una opción para comprar batatas fritas de una marca que no sé en qué quedó, pero era muy irregular, ya te digo, aparecía en Carrefour quizás como un producto medio premium o seleccionado, una rareza, quedó discontinuado o no apareció más o no sé qué pasó. Y bueno, ya hace un año, dos años o un tiempito, no se pongan tan hinchas pelotas con las fechas, siempre que tienen una fecha me dicen, dijiste 10 meses y fueron 11 meses, bueno, no rompan los juegos. Ya bueno, entonces ya hace un tiempo se puede comprar en cualquier chino de barrio, cualquiera, estándar, cualunche, se puede comprar las batatas fritas en un precio razonable, en una calidad más que aceptable y con regularidad, digamos, es fácil encontrarlas. Sobre todo en kioscos, ya las venden en kioscos también, es algo como común, me encantan los festejos, los celebro que exista y que se instale la batata frita a nivel chip, a nivel snack, porque me encanta, es buenísimo. Yo siempre compré estas, las Alwa. Por otro lado, que esta es la novedad para mí, está esta marca, Kento. En precio lo mismo, quizás haya un peso más o menos, 35 mangos, una bolsa de 80 gramos. Me gustan los paquetes de Volpaca, si no como se diga, como les guste más. Tiene como una cosa opaca, en los dos, en los dos pasa lo mismo. Para mí, a mi entendimiento, lo que me quieren decir con eso, cuando es opaco el paquetito, como que denota una cierta calidad, o una cosa superior a los paquetes promedio. Es como una cosa, así, como mate. Es raro explicar. Quieren darte a entender que viene por el lado rústico la cosa, con el acá, el origen este, con la guarda esta, el diseño así medio también indígena. Chip de batata rústico, bueno, claramente. Y son aptos para seríacos, libre de gluten, sin tac. Así que, bueno. Son de bastante deformes. No hay una forma de batata frita, como con los chisitos, o las papas fritas, que son un poco más regulares. Acá, bueno, se doblan, se parten. Pero tienen más o menos este tamaño, ¿sí? Este tamaño aproximadamente. A veces pasa con esta marca, que hay como tiradas que vienen un poco más quemaditas y quedan como más amargas. Me parece que este es el caso. Me pasa seguido que me vienen medio así, medio amarguelis, medio quemadinguis. Y me la baja un toque y me alejo del producto momentáneamente. Vamos a ver el borde violeta de la cáscara de la batata. Bueno, le dejan la cáscara a los chabones. Dale, boludo. Espojate un poco, por lo menos. Bueno, bien. El salado justo es un snack apenas salado. No te va a matar de sal, como ciertas papas fritas o algunos snacks saborizados que tienen mucha carga de sal. Esto no. Súper crocante. Muy, muy crocante. Queda más dura que una papa frita y más crocante, por lo cual está buena la sensación. Pero pasa esto un poco. No sé si se llega a transmitir. Queda como... Tiene un punto... Para mí están como fritas un poquito de más. Me gustaría que sea un poquito más aceitositas. Son bastante sequitas. Habría que ver si son más sanas o no. Habría que ver la información nutricional. Cosa que ya dijimos, chupo un huevo. Lo comenté un poco en el video pasado. Y todos los comentarios me hicieron la segunda, como que a nadie le interesa. Pero sí, me preocupa un poco ese tema. Que queda como una cosa medio árbol, medio corteza de árbol. Yo me acuerdo que en otra época no eran así. Quizás es el tipo de batata a la época. Andás a ver. Bueno. Quento. La misma historia. Cero grasas trans con omega 9. ¿A quién carajo le importa? ¿Para qué sirve? No me interesa. Ingredientes. Batata, aceite de girasol, alto oleico, azúcar en polvo. ¿Qué? ¿Es que tiene azúcar? ¿A qué no tenía azúcar o sí? Mirá, qué bueno. Mirá, acá hay una diferencia. Estos los alguan tienen batata, aceite, 100% de girasol y sal. Nada más te ponen en el consigno de admiración. Abajo está claro. Este producto puede contener trazas de maní, nueces y almendras. Eso que siempre leía que me chupaba un huevo leer eso. El otro día vi un documental de gente en Netflix, no me acuerdo el nombre, pero de alergias y gente que se ha muerto. Que alérgica al maní, que come esto, quizás se muere. Así que ojo. Y este tiene azúcar en polvo. Uy, ya me recontra interesa. Dice lo mismo, lo del gluten, del... Ah, lácteos y maní. Estas no son aptas para seríacos. Bueno, polémico eso. No sé, fíjense, esos seríacos, fíjate si es un tema a tener en cuenta lo del maní. También tiene esa cosa opaquita. ¿Con cuál se quedan de packaging ustedes? Los dos tienen el color que hace como reminiscencia a la cáscara de la batata. Bien por ese lado. Me gusta el color ese violeta. Corte lanús. ¡Oh! Ya me doy cuenta que no tienen ese problema. Uy, qué bueno que estoy viendo. Mirá lo que es esto. Mirá, probé, mirá que se hace una garcha, pero ya me da esperanzas. Son más finitas, tienen la cáscara también, violeta, pero están más doradas. Como que no se les pasó lo que estaba criticando recién del otro paquete. ¿Se dan cuenta? No estoy loco. Bueno, estoy cebado. A ver. Son muy finitas. Son tan finitas que tengo que... No les siento a ver. Tengo que comer de varias. Muy distintas. Qué loco. No es tan crocante. Esas garpan por ser muy crocantes. Bueno, diferencias a marcar principales, así rápidamente. Antes de sentirle el sabor cuando la comes, lo que primero sentís es el dulce. Este toque de azúcar que tiene, que es agradable. Hay snacks, hay muchos snacks, bueno, en Estados Unidos quizás, acá no sé si tanto, que mezclan un poco el dulce con el salado. A mí me fascina, me encanta. En este caso me gusta, juega bien. En comparación con las otras son muy finitas. Me gusta más que tengan el grosor que tienen aquellas, quizás el doble o apenas, pero son más crocantes y me gusta estar ahí masticando. Me encanta. Les falta un poco de gusto acá a estas. Me parece que aquellas tienen más gusto a batata, como que marca más la diferencia. Lo que sí apoyo de estas es el punto que tienen o la cocción que le dan los chabones. El tiempo en el cual las sacan del aceite. Me parece que es más acertado. Son como más aceitositas. De todas maneras, no pienso que necesite el tema del azúcar. Acá yo se lo sacaría porque la batata ya de por sí tiene una cosita dulce. Hay un par que son así más blanquitas, otras que se les va un poco a la mano y les pasa lo que les pasa a aquellos. Voy a volver a comer, agarrar una de agua, a ver qué me pasa. Bueno, claramente al comerla de agua sentís como más el gusto a batata. Bueno, para ir cerrando, sí tengo que elegir alguna de las dos. Si bien las dos, bueno, clarísimo lo que acabo de marcar, las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan. Ambas, en mi opinión, tienen cosas que mejorar. Me quedo con esta, la Salgo, que son las que compraba siempre. Me ilusioné con esta, pero me dejaron ahí a mitad de camino. Pienso que igualmente las dos tienen algo que mejorar y que estaría bueno que aparezca una tercera marca. Que existe, hay una que es todo un envase negro que no me acuerdo cómo se llama, pero está en las YPF nada más. Es muy jodido conseguir. Que tampoco es una gran cosa, te vienen todas rotas encima. Bueno, si conoces alguna otra marca de batatas fritas que yo no haya mostrado en el video, dejámelo en los comentarios, así yo me entero y lo puedo mostrar a futuro en algún otro video y compararla con estas dos, a ver si es mejor o peor, o si vale la pena. Gracias, suscríbanse, compartan el video y toda esa boludez. Nos vemos la próxima, chao.